Uniendo a nuestra gente a través de una visión. Gente Visions ¡Ven a mi gente! ¡Señoras y señores! ¡Latinos del mundo! ¡Ya tú sabes! Esa nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La tira en la cama y ¡fua! Hasta la mañana Esa nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La tira en la cama y ¡fua! Hasta la mañana ¿Qué es lo que quiere esa nena? 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 Cátano maduro, cátano verde ¿Qué es lo que quiere esa nena? Hombre blanco, hombre negro ¿Qué es lo que quiere esa nena? Ella quiere a general porque quieren gozar pues Hazas las manos si tú quieres gozar Porque ahora llegó el general Para poder a todo el mundo a gozar Los latinos tienen que gritar Y las chicas tienen que bailar Porque les gusta el general Todas las chicas a mí me quieren violar En un baile me empezó a cantar Dos chicas empezaron a mirar Baila, baila con el general Baila, baila con el general pues El general es internacional A Puerto Rico yo tuve que llegara Santo Domingo yo tuve que llegara Venezuela yo tuve que acabara De Panamá no me puedo girar Pues ahí me trajo mi mamá Baila, baila con el general Lo que quiere esa nena ¿Qué es lo que quiere esa nena? 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 Ay, cuando yo la vi Era trigenita, pequeñita, si me gustaba Y una vez, me dio esa mirada Vino donde mí, yo me sorprendí Ay, ya tú sabes Se entregó mis brazos Ay, se entregó mis brazos Oh, se entregó mis brazos Ay, por fin La llevé a mi cuarto La tiré en la cama Cerré la puerta con todo el candado Ay, tranquila Esto pasa, nena Ella quiso más porque rinde más Al que quiso más Ya tú sabes Hasta la mañana Ay, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Uh, hasta la mañana Hasta la mañana Wow ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uniendo a nuestra gente A través de una visión Gentevisiones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!